Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les voy a enseñar a ensartar el hilo en la aguja maravillosa o aguja pica pica y con este video comenzamos el curso que les voy a traer para que aprendan a bordar con esta aguja Este es el material que vamos a utilizar Tengo hilo, tijeras y ensartadores Los hilos que yo tengo son hilo cristal y hilo acrilán Estos son los hilos que yo utilizo para este bordado pero si ustedes no pueden conseguir estos hilos pueden trabajar con cualquier otro que sea delgadito así como el hilo cristal Estos ensartadores los vamos a utilizar para que sea fácil y rápida la ensartación de hilo ya que como pueden ver esta aguja tiene un hoyito muy pequeñito y puede que fácil no entre el hilo o también puede que no lo veamos bien y con los ensartadores el hilo pasará fácilmente Yo les voy a enseñar a ensartarlo sin los ensartadores y también con los ensartadores aunque yo les recomiendo que los tengan estos ensartadores pueden venir en los paquetitos de aguja o también los venden así son muy baratos el paquete y lo dan a menos de 5 pesos mexicanos Así que yo les voy a enseñar sin ensartador utilizando hilo cristal Este es hilo cristal metalizado ya que como ven trae un brillito y este es hilo cristal normal Ahorita se los voy a mostrar con este para que vean que también sin ensartador lo pueden hacer aunque puede ser un poquito más entretenido Lo primero que vamos a hacer es cortarle la punta al hilo y vamos a tomar nuestra aguja de esta manera es como vamos a primero ensartar por aquí el hilo que esté así nuestra aguja este es el lado revés y así es como la tenemos que poner primero entonces tomamos el hilo y lo vamos a meter por este hoyito Miren si jalamos los hilos mal pues cortamos aquí y vamos a jalar mal la hebra y ahora la vamos a poner así al lado revés y vamos a poner el hilo por esta línea jalando así y también jalando hacia atrás para que quede bien metido de esta manera entonces jalamos un poquito hacia atrás y ahora vamos a meter el hilo por el hoyito de aquí de esta manera ya no va a ser así sino así entonces lo vamos a meter que esta puede ser la parte más difícil ya que el hoyito es muy pequeño entonces lo ponemos vamos a volver a intentarlo miren los hilos que se pasen así jalamos y ya está ensartada y ya está lista para trabajar ya nada más van a acomodar aquí en cuál nivel quieren trabajar que esto se lo voy a mostrar en un próximo video y esta sería la forma de ensartar sin ensartador recuerden que cuando vayan a trabajar con esta aguja no deben de cortar el hilo tienen que tener la bolita del hilo así entera entonces yo la voy a jalar y ahora voy a utilizar el hilo acrilán que es de tres hebras y es un poquito más difícil de ensartar entonces ahora sí vamos a ocupar el ensartador vamos primero a cortar el hilo para que quede parejito de nuevo tomamos la aguja de esta manera y vamos a pasar los hilos por aquí pero ahora va a ser más fácil con el ensartador ya también si les falla la vista con el ensartador va a ser muy fácil lo metemos aquí de esta manera y los hilos por el hoyito del ensartador vamos a poner por aquí los tres hilos nada más jalamos el ensartador con cuidado porque también estos ensartadores son muy frágiles y se les sale esta parte de aquí entonces lo agarramos de aquí y jalamos y ya se pasó ahora vamos a pasar los hilos por la línea de aquí jalando hacia adelante y hacia atrás y aquí quedó ahora por el hoyito más pequeñito vamos a meter el ensartador de esta manera así y por aquí metemos los hilos y de nuevo jalamos el ensartador con cuidado miren como ven ya se les salió esta parte de aquí y pues ya quedó ensartado el hilo más fácil y rápido entonces ustedes ya escogerán la manera espero que les haya gustado este video si fue así ya saben que hacer a darle me gusta pueden comentar y compartir este video si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal los animo a que se compren esta aguja mágica o aguja pica pica que es súper barata la pueden comprar en las mercerías o en las tiendas donde compran los hilos o las cosas para bordar es un bordado que queda muy bonito y pronto les estaré trayendo más videos para que ustedes aprendan a bordar con esta aguja así que nos vemos en próximos videos aquí los espero hasta luego ¡Gracias!